Después de haber sido detenido el menor Néstor Díaz Torres por el asesinato del elemento policíaco Sergio Leónel Muñoz, se le asignó una sentencia a 14 años y medio a presión. Sí, efectivamente, en el caso del homicidio, la pena máxima que se le aplica a un menor por homicidio es de 10 años, efectivamente, y así el juez especializado en menores así lo sentenció a 10 años, sin embargo, la pena se eleva a cuatro años y medio más porque Néstor Bernardino no solamente privó la vida a un policía municipal, también lesionó por impacto de arma de juego a la esposa, hoy viuda del policía, así como un hermano de la misma persona, es decir, estamos hablando de una sentencia por dos delitos, por homicidio y la otra por homicidio en grado de tentativa al haber lesionado a la esposa, hoy viuda y a un hermano. Cabe mencionar que este caso es el tercero en el distrito Morelos, donde se pide pena máxima para un menor. Informo para TV Diario, Elena Trejo.